Frente a la luz, los ojos en la escarcha suspendidos Trataste huir, perdido en tu jardín Vagando como un grito en el vacío Y hundido en el terror de no volver La noche gira y la muerte está libre Ya nada es cierto, nada es real Solo navegar sin pensamientos La noche gira y la muerte está libre Yo te daré la calma, te daré rebelión Sin maldad, sin piedad Donde no brilla el alma, ni nos agita el sol Sin maldad, sin piedad Sin maldad, sin piedad Sin maldad, sin piedad